Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flip de Facility, en un servidor público Con personas que ya estaban aquí desde antes de que yo entrara Y con otras que han entrado después Lo que tengo, últimamente tengo ya como la sospecha constantemente Y me da la sensación de que hay alguien que ha entrado hace no tanto Como que no ha esperado No estoy segura al 100% Pero tampoco me ha dado tiempo como a reaccionar bien Porque ya le había dado empezar a grabar Entonces como que perder el tiempo De quitar cuando estamos todos Y seguir espera Mira, paso y si la persona es cierto que ha entrado hace poco Pues bueno, aviso y a la siguiente bloqueo Porque ya todo el mundo lo sabe O sea, ¿quién no sabe que cuando una persona entra Tiene que esperar un par de semanitas Bueno, tres semanitas y dos si son miembros Para volver a entrar Todo esto, no me estoy enfadando porque digo Capaz por ahí y ni siquiera ha sucedido Pero me da la sensación, me suena mucho No suelo fallar, hay veces que sí Pero no suelo fallar tanto Así que estaremos atentos de todas formas a ver qué ocurre Y la bestia ahora mismo es ¿Quién? Nivel 6 Pues veamos Aquí están fallando bastante Hay ordenadores cerca Menos mal que estamos hackeando este Lo que la bestia se está acercando Peligrosamente Intuyo que a este fallo Espero que a ese fallo Y no aquí donde estoy yo Aunque bueno, en realidad ya lo terminé Así que no me preocupa en exceso Vale, ¿qué pasó? ¿Le dio a alguien? ¿Qué está pasando con la bestia realmente? ¡No! ¡Se ha ido! Pues alguien se ha marchado Maravilloso No sé si ha sido por cuenta propia A propósito Porque se le haya ido la conexión Pero Ya somos uno menos Igual los ordenadores Mira, termino de hackear este Y nos quedaría uno nada más Así que no estamos tan complicados Como podríamos Ay, amigo No te lo puedo creer Sabía que ibas a hacer eso Ya me fío menos de la gente Te juro Ya tengo un ojo Ahí Puesto de manera sospechosa Sobre todo el mundo Y Bien podría haber fallado Porque es nivel bajito Y no sabe muy bien cómo funciona Porque ya hemos visto Que han fallado un par de veces Y bien también a veces Algunas personas lo hacen por malicia En plan de queda tan poco Que fallan Ellos le dan automáticamente Y yo como no me lo espero No le doy Pues me quedo sin los puntos Del hackeo Bueno, estaba preparada Y al final Quien se quedó sin los puntos Fue él Pero bueno Creo que como es el nivel bajo Lo más probable Es que Haya fallado Porque no sepa muy bien Cómo funciona Pero bueno Una ya está preparada Por si acaso Sucedan otras cosas ¿No? Igual vamos a hackear esto A ver si lo conseguimos Madre mía No paran de fallar Todo el rato No sé si ir a hackear el extra O tratar de abrir la puerta Para que mis compañeros ya salgan Que no se compliquen Ni nada por el estilo Pero bueno Ya voy de camino Mira Estoy viendo a la bestia para allá ¿Y por qué vienen? No tengo mucha idea Hola ángel ¿Qué tal? Ahí tenemos un poco De complicación Creo La bestia entra ¿O no entra? ¿Entra o no entra? Ay no No Pero si me fui encima Qué mala pata O sea Me alejé Y justamente Tuvo que golpearme No te lo creo Vale, vale No sabéis Casi siquiera Ni cómo pillar a la gente Así que por ahí Dando saltitos Me consigo escapar Vale, vale No estoy tan complicada En realidad Al final el ordenador No está hackeado Ángel Ven aquí Vamos a llevarnos Los puntos de esto Ay, 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 ay Que me vuelve a dar Ángel, ángel Ven aquí, ven aquí Vamos a hackear los dos Tenemos que cuadrarnos Tenemos que ponernos a la vez Uno, dos, tres ¡Ah! No me dio tiempo Bueno, no pasa nada Era muy difícil Porque era colocarse justo Y... No, no Me dio tiempo Como que no estaba del todo bien puesta Le está haciendo el truco de la puerta No creo ni que haga demasiada falta Pero ciérrale la puerta Si no está pasando Ángel Ciérrale la puerta En fin Vale, podríamos marcharnos La otra persona ya se fue Así que listo Mira, vamos a quitarle el sufrimiento A esta persona Que la verdad Parece que está castigado Ahí De cara a la pared Creo que estaba un poco difícil Ah, yo también estaba castigada De cara a la pared ahora mismo ¿Lo habéis visto? Pero nada Ya listo Suficiente Hemos hecho lo que hemos podido Se nos ha complicado en un momento Pero no por la bestia en realidad Porque creo que no sabía muy bien Que hacer Anda, espérate Que estaba yo leyendo el chat Que aparte de preguntarme Si había logrado hackear Y le dije que no Pero que no se preocupara Que no pasaba nada Porque fue cuestión de mal cálculo mío Por un lado Y luego también Que era ponerse Y ya terminaba de hackear Así que mucho no se podía hacer Pero Me puso Que le había dicho a alguien Que se saliese Porque había entrado hace poco Entonces Si tenía razón yo O como era la cosa Oye, y hay gente Que está más al pendiente Que yo incluso de esas cosas Claro, hay que darse cuenta De que yo no sé Estoy A muchas cosas en la cabeza Y si hay veces Que el nombre de alguien Me suena Pero no siempre Pero vosotros tenéis Una memoria impegable Estáis súper atentos Y a mí la verdad Me asombra bastante Pero agradezco O sea, cuando alguien Entra más de la cuenta La verdad Y me lo dice Agradezco enormemente Porque como digo Yo soy una Vosotros sois mucho Y a veces pues Obviamente se me pasa Y no puedo calcularlo todo Yo sola Bueno No voy a poder Hackear este ordenador Me da Veamos para qué lado va Vale ¿Y ahora? Por ahí va a estar por aquí A sabiendas de que estoy En este ordenador Igual quiero Ah, bueno Mira Te digo una cosa Bestia ¿Por qué no vas Justamente Al fallo? O sea Por ahí Te sale más a cuenta Por ahí Encuentra a alguien No que estás Detrás mía Y no me estás Logrando Alcanzar No sé Digo yo Vale Creo que ya se ha dado Por vencida No Intenta entrar Por la puerta No me engañas Vale Se fue Como paso Paso de la vida Paso de ti Paso de todo Es la pobre Luisana Vale Iba a decir otra cosa Es Luisana Vale No sé Qué iba a decir Estoy intentando Como Caer en la cuenta Pero no hay manera Eh Listo Ay No te vi Ángel Venir por detrás Pero bueno Ahí golpeó A alguien No estoy segura No sé si tuvo golpe Fantasma O sea Golpear golpeo Obvio Pero no sé si tuvo golpe Fantasma Nada que ver Igual mientras Vamos a ir Hackeando aquí Para ir avanzando Un poquito más Solo nos quedan Dos ordenadores Así que No vamos mal De momento Tenemos niveles Que están bien Pero no Extremadamente Altos Como Vendría siendo Últimamente Que ocurre Bastante Espérate Para no fallar ¿Dónde lo ha puesto? ¿En una de las gemelas? Juraría que en una de las gemelas Ay Dios Vale, vale Lo han salvado Quería abrir esta puerta Por si me la encontraba Al poder volver Que no Que no me diese Porque me metía por ahí Y no estaba consiguiendo Abrir la puerta Pero bueno Menos mal que había alguien cerca Y consiguió salvarle Antes que yo Porque la verdad No me estaba saliendo Muy bien la cosa Vale Vamos a hackear esto Oye Sería bueno Que viniese Algún compañero Vale Vamos para allá De vuelta Ya por lo menos La puerta la tenemos abierta Ya no lo tenemos Que liar en eso Y No, 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 no Bueno Necesito la ayuda De algún compañero Porque Listo Gracias Vaya lío La pobre bestia Está intentando Pillarme Pero medio que no Hay forma ¿No? En algún momento Me va a dar Yo lo sé Yo lo intuyo ¿A dónde se fue La persona Que estaba A mi lado Desaparecen Eh Los compañeros Me desaparecen Y yo no sé Por dónde se van Pero bueno Nos queda un único ordenador El resto parece que está Hackeando Así que estupendo Por lo menos Alguno Vale Mira, mira Yo no sé Qué vuelta Más rara dio Pero qué barbaridad Espero que no falle Porque esta es la persona Que falla Es cosa mía O saltó Y se fue Antes de que Terminase de hackear Esa persona Se tiene que ver Algún vídeo De flip De facility Para saber Cómo se juega Porque creo Que tiene problemas Para saber Para darle Un poco ahí A lo que necesita Voy a abrir La puerta Y si puedo llegar A hackear Algún extra perfecto Y si no Bueno, no pasa nada Ya lo hice antes Así que tampoco Sufro demasiado Por ello Listo Si alguien se quiere Marchar Ahí tiene Este ordenador Ya está Vamos a hacer Un recorrido Por aquí A ver si en el cine Hay de casualidad No hay En el centro No he entrado Hoy en ningún momento Entonces capaz Había dos Y yo ni me he dado cuenta Vale, mira Donde estaban Los sinvergüenzas Lo que pasa es que Claro, ahora falló ¿Y qué pasa? Voy a abrir esta puerta La puerta Porque la bestia La verdad Ah, mira Pues tienen la puerta Abierta, eh Para escaparse Llego, llego, llego Llego ¡Épale! Ángel Justo Vale, 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 vale Lo lía Lo lía ahí Y Pero métanse Métanse a hackear Todo el mundo Hace de las mismas No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre, por lo menos Ahora no se va, eh Espérate Porque Vamos a venir por aquí Listo, listo No, 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 no Del otro lado, del otro lado Al que Alguien No, 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 no Gente Podríamos Podríamos ir a la otra puerta Os digo Se escondió Ay, 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 ay No, 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 no A que me va a dar En el último momento Que es cuando menos Tiene que darme A que me va a dar En el último Yo sabía que esta bestia Me iba a golpear En algún punto Lo que no intuía Para nada Es que iba a ser En el último momento Cuando no tenía Que hacerlo Justamente Cuando tenía Que intentar Salvarme Ahí es cuando me dio Pues mi vida Depende De otra persona Prácticamente A no ser que la bestia Termine de confundirse No, que mala pata ¿Qué pasará? Le dará a la otra persona También Conseguirá salvarme Tengo un poco de miedo Se irán sin mí La verdad Es que ando Sufriendo Con la incertidumbre ¿Qué está pasando? ¿Alguien me lo puede decir? Uy, Ángel Dice ¿Qué haces, Diego? Le están diciendo Así que por ahí Creo que voy a morir Me da la tremenda Me da la sensación De que nadie Va a venir a salvarme Y va a ser bastante triste Pero bueno Ay, mira Está aquí ¿Me va a salvar? Bueno, gracias Después de cuatro horas Ahí Haciéndome Tontería Te agradezco Te agradezco la salvación Ahora no sé Para dónde fue Teníamos la puerta abierta Pensaba que nos íbamos los dos Que bueno Las dos puertas están abiertas Pero Pero Me gustaría saber Qué está haciendo este compañero O sea Por un lado En lugar de salvarme directamente Pero ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? Aparte de no salvarme directamente Y ponerse a Agacharse Ahí Y demás Haciendo que pierda más vida De la necesaria Pues no lo entiendo Pero Ahora que esté haciendo esto En lugar de irse Pues lo entiendo Aún menos Sinceramente Porque creo que no hay extra Que hackear Entonces Lo está haciendo a propósito Creo ¿Verdad? Es que se merecería Que al final La bestia Le Le capturase Voy a poner ¿Puede salir ya? O sea Es que Le dicen Deja de hacer el tonto Es que No estoy entendiendo La situación Sinceramente Es que La bestia Debería De verdad te digo De De haberlo capturado Al final O sea Y le agradezco Que me haya salvado Porque si no Llegase por su salvada Me hubiese quedado capturada Pero es que Eso de estar vacilando A la bestia Cuatro horas Y perdiendo el tiempo Cuando podríamos terminar Cinco minutos antes Pues tampoco Lo veo Necesario Que quieres que te diga Ha sido un poco Una tontería La verdad Pero bueno Por lo menos Conseguimos escapar La verdad La verdad Que mi final Podría haber sido Otro totalmente Distinto Menos mal que no Y ahora Vamos a dejar por aquí Así que nada Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós 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 Adiós